Música Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Esta es una canción compuesta por Poncho De Los Ángeles De Los Ángeles, aquel batería con esa voz tan prodigiosa Esa mente que desgraciadamente también falleció en la accidente Entonces aquí la están interpretando Joey González ¿Sabéis quién es? Estuvo en Los Sonores, estuvo en otros grupos Pero era la voz principal de Los Pasos Luego ha sido compañero mío Docando en 40 sitios, por ejemplo con Cecilia Y el otro es Cánovas Juan Cánovas Nada menos que Cánovas, de Cánovas Rodrigo Juan Cánovas que es musicazo además toca la batería Y una voz muy bonita Y muy personal y hace unas cosas muy bonitas Muy bonita Y luego el batería ese Baris Bayús Hemos nombrado antes porque ha estado en más de una canción Que ha tocado con Los Ires, con Miguel Ríos, con Mike Kennedy Y de muchísima gente Está casado con Ana La de Enrique y Ana No, Ana y Joni Ana y Joni Ana y Joni Aquella chica que tiene voz ultra aguda Yo también necesito a Mar En un ultrasonido por ahí Pues esta chica Menuda esa canción la que lió Con la letrita Claro, claro, fenomenal Además que la tuve el otro día con ella Una tía fantástica Claro, claro, claro Pues con Evaristo Con la Suprema ¿No te acuerdas? Sí, 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 sí En la entrega de los premios Gáramos un grupito ahí y tal Evaristo Yo soy el bajista aquí Me obligó a utilizar Bueno, varios bajos diferentes Según la canción y tal En esta toqué el bajo country Que tú me has visto aquí alguna vez Qué tan precioso Sí Y las guitarras son José Manuel Listal Que es alguien que no ha estado nunca En ningún grupo importante Pero está muy presente en YouTube Y en Facebook Tiene una voz prodigiosa Toca la guitarra con mucho gusto La eléctrica, la acústica La podéis ver en YouTube La podéis seguir Hace bandas de esas Con tíos de todos los países Del mundo Muy bien Canta muy, muy bien Y el otro José Antonio Rodríguez Que es otro súper dotado Es un tío Aparte tú puedes hablar De las guitarras que hace Pero es que es médico Doctor de medicina Y piloto de Iberia A la vez ¿Cómo es posible Tener dos carreras Tocar la guitarra No sé qué Porque el tío es listo Bueno, bueno Y es un manita Si hace unas guitarras Este es el que hace la guitarra Está esperando Que la A.I.L.D. Día y hora Para hacer la presentación Eso es talento Por eso digo Esto está lleno de súper dotados Los Grimm Es un grupo También que no llegó A gran cosa Y grabó sus discos Y tal Pero de ahí Pablo Abraida Salió de ahí Pedro Ruiz O sea que salió de gente Muy importante Y el batería Carlos de la Iglesia Era mi compañero De habitación con Cecilia Fue el otro fallecido El olvidado Del accidente De ella Qué pena Qué pena Qué pena Bueno, pues vamos con otra Vamos a otra Vamos a otra Gracias por ver el video